Cuando hay elecciones en Estados Unidos, siempre hay una pregunta crucial. ¿Qué son los swing states, los estados péndulos? ¿Y por qué son tan importantes? Para entender primero cómo funcionan los estados péndulos, conversé con Christina Morris. Ella es concejal de una pequeña ciudad llamada Rocky River, en Ohio, pero solía vivir en Texas. Cuando nos mudamos a Ohio, hace 10 años, más de una persona nos dijo, ¡Qué afortunados! Ahora el voto de ustedes cuenta. Texas es un estado republicano, por lo que todos los votos del colegio electoral suelen ir para el candidato presidencial republicano. No tenía sentido votar. Ohio siempre ha sido un estado péndulo. Votar aquí es diferente. La mayor parte de los 50 estados suele votar siempre por el mismo partido. Pero en unos 8 estados no es así. Y es difícil predecir cómo votan, como nos cuenta el analista político Paula Afonso Velasco. Estados como Florida, por ejemplo, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, son estados donde cambia justamente la preferencia del electorado a cada elección o puede cambiar de una elección a otra. Entonces, son justamente estados clave para la victoria de cualquier candidato a presidente. Como resultado, estos estados tienen un peso desproporcionado en las elecciones. Pennsylvania es un estado clave. Es también el lugar de nacimiento del candidato demócrata Joe Biden. Pero es justamente en Pennsylvania donde Biden y Trump no tienen tanta diferencia en las encuestas y donde cada voto debe ser disputadísimo. En el último debate presidencial que se discutió la cuestión del petróleo, del fracking para explotar petróleo y gas en Estados Unidos, Trump justamente acusó y criticó a Biden de ser un candidato que va a perjudicar esa actividad económica del fracking que es tan importante, por ejemplo, para Pensilvania. Entonces, eso puede hacer con que los electores en Pensilvania decidan votar por Trump y, repito, fue un estado determinante para la victoria de Trump hace cuatro años. En Estados Unidos, las elecciones para presidente no dependen del voto ciudadano directamente y sí del colegio electoral proporcional a la población de cada estado y compuesto de delegados. Es el caso, por ejemplo, de Florida, que son 29 delegados, en Pensilvania son 20. Entonces, ganar en esos estados es fundamental porque los candidatos, claro, en las elecciones norteamericanas tienen que ir sumando delegados y al ganar en el estado se llevan todos los delegados. En las últimas elecciones Donald Trump consiguió ganar a la candidata demócrata Hillary Clinton en contra de lo que decían las encuestas en los días previos a las elecciones porque se llevó justamente swing states donde no se esperaba que ganara, por ejemplo, Pensilvania. Pero, ¿hasta qué punto se puede creer en las encuestas aquí en Estados Unidos? Ronald Abrams, un veterinario jubilado de Ohio, no cree mucho en esas encuestas. Las encuestas a veces pueden ser muy engañosas. El presidente Trump no tenía esperanzas de ganar en ningún estado y ahora es el presidente. Lo que pasa es que Trump logró convencer a la población obrera de Pensilvania, Wisconsin, Michigan y Ohio a que votara por él con su discurso de Hagamos América un país grande de nuevo.